También en Sonora hay hombres valientes y decididos Como este que les presento a través de este corrido No estoy echando mentiras, es cierto lo que les digo Las Trencheras es el nombre del rancho donde nació Todo mundo lo respeta porque es un hombre de honor También es muy conocido por todita la región Jesús Murrieta se llama y es amigo del amigo La mujer que a él le gusta, él siempre la ha conseguido Que se le haya visto el cobre, nunca jamás se ha sabido Hola super cachas de oro, la carga siempre afajada Es zurdo pa' disparar, pero al blanco nunca falla Murrieta dice con esto, yo no me asusto de nada Vive feliz de la vida y goza de lo que quiere Tiene tres ranchos bonitos en la tierra sonorense Ahí en Caborca, Sonora, él tiene toda su gente Seguido lo ven pasar con rumbo hacia California Nunca ha tenido problemas Nunca ha tenido problemas porque sabe hacer las cosas Siempre lo miran pasearse con puras hembras hermosas Vuela paloma viajera y llévate este corrido Que le compuse con gusto a un hombre muy decidido Que por ser gente que sirve se lo tiene merecido ¡Suscríbete alugo!